sería la melaza y patricia melaza y patricia voy contigo alana que amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues el día de hoy este nacho comenzó a hacer ciertas preguntas que puede que llegaron a incomodar a algunos porque le pregunto a cada uno de los habitantes con quién sería dos personas con las que llegarían a la final le pregunta a los famosos y bueno justamente contesta por ejemplo cristina le preguntan a cristina tú con quién te irías a la final dos personas en ese momento dice cristina paulo y patricia dos habitantes con quienes se imaginan en la final dos habitantes a cristina dos nombres dos a quienes evidentemente a quienes te llevarías a la final patricia y paulo y pues se comenta patricia y paulo posteriormente le preguntan a patricia y contesta lo mismo paulo y cristina le preguntan a paulo y de igual manera dice que esas dos señoritas evidentemente cristina y paulo maripilli a quienes te llevarías a la final dos nombres rome y clovis y pues sabemos cómo le pregunta igualmente nacho a maripilli a quien se llevaría a la final y ella dice muy segura este rome y clovis posteriormente le preguntan por ahí también a rome y contesta lo mismo maripilli y clovis y clovis y maripilli maripilli rome a lesca y lupillo y pues ahí vemos a clovis mencionando cinco personas y ya le dijo nacho que dos que no puedes coger más porque si no lo descalifica y pues ya mencionó ahí clovis que obviamente a su cuarto a maripilli y a rome posteriormente este le preguntan a los demás famosos vamos a ver ahora a quien le preguntaron muy bien melaza voy contigo dos nombres a quienes te llevarías a la final el cuarto agua completo no y bueno y como comentan lo mismo aquí este melaza y le dice que no que solamente dos personas y bueno hasta el momento nadie ha escogido a lupillo únicamente clovis de broma porque se la cancelaron le dijeron que no que tenía que escoger solamente a dos personas y después le preguntan a lupillo sería la melaza y patricia y bueno ahí vemos cómo escoge a melaza y a patricia en esta ocasión no sabemos por qué patricia en una de esas y es la nueva la nueva conquista de lupillo y vamos a verlo más adelante pero bueno eso fue lo que comentó aquí este lupillo ribera vamos a ver qué más dicen melaza y patricia voy contigo a lana dos nombres hay nacho no puedo el cuarto entero 2 melaza y a lesca y todos escogieron a los suyos hasta el momento nadie ha dicho lupillo ribera le preguntan a geraldine geraldine dice a lana y melaza a lesca faltas tú dime los dos nombres de los dos habitantes a quienes te llevarías a la final me llevaría a melaza y alana y lupillo se quedó solo nadie le escogió ni a geraldine fueron los únicos que no escogieron clubes lo intentó pero falló en el intento entonces se quedó solo lupillo y geraldine nadie las escogió nadie los escogió para ir a la final pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios adiós